¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a Fuerzas de Ocupación, la misión número 49 de The Phantom Pain. Aquí estamos con el tío Alegrías, que solo hay que verle la cara para ver lo feliz que está con la llegada de la Navidad y la ilusión que le hace con los regalitos que le van a traer los Reyes Magos. Una mierda para él, está a punto de echarse a llorar porque algún gilipollas de la Mother Base le acaba de contar que los Reyes Magos en realidad son los padres. Mirad que carita de pena que se le ha quedado, y ahora entiende por qué la mierda de regalos que le han traído todos estos años. Porque sus padres son unos rupias y le daban más que calcetines y cartones de tabacos en cajas de Playstation 4. Así eran sus padres y así nos ha salido el chaval. Para esta misión la vamos a hacer en dificultad subsistencia, que es para mí la dificultad más asquerosa que tiene el juego, ya que directamente vamos a salir en pelotas, nos vamos a tener que buscar la vida para conseguir cualquier objeto que nos pueda servir para cumplir la misión y esta vez va a ser un poquito más peligroso y peliagudo que de costumbre porque vamos a tener que hacernos frente con un par de vehículos blindados, entre ellos un par de tanques, para si ya la dificultad nos da asco vamos a complicarlo un poquito más. Y de paso extraer a un prisionero de una aldea llena de peña. Vamos en bolas, todo muy bien, todo muy correcto, todo fenomenal. Y si esto no fuera poco, en el momento en el que consigamos los planes y los objetivos, vamos a tener que correr como mariconas para detener el convoy, destruir los tanques, evacuar los tanques, evacuar al comandante de la base, etc. Nuestro objetivo principal saldrá desde este punto aproximadamente, va a venir por aquí, recorriendo esta carretera hasta aquí, hasta la fortaleza de Esmasei, Lamang. Y nuestro objetivo será infiltrarnos aquí en la aldea, rescatar a un prisionero que está aquí en la casa principal, recoger el plano de operaciones, por donde va a ir el vehículo, y crearle la emboscada. Todo muy bien, todo muy correcto, tendremos que extraer los dos tanques, tendremos que extraer también el camión del comandante, y todo esto mientras estamos peleando con la fuerza de nuestro falo, porque no tenemos ni equipo, ni tenemos compañero, ni tenemos nada de nada de nada. O sea, sé que esta visión es un búscate las papas tú solito. Como en todos los de dificultad extremo, no tendremos modo reflejo, no tendremos entrega de suministro, no tendremos compañero, no tendremos una polla. Solo con nosotros y nuestra fuerza de voluntad. Así que, dicho todo esto, comenzamos. Como ya digo, en la introducción a la misión, recordar que todo lo que vamos a utilizar en la misión tendremos que conseguirlo por nuestra propia cuenta. Incluso, como ya sabréis, ya habréis hecho alguna otra misión de este equipo de subsistencia, ya os expliqué cómo hacer otra que había también. Tampoco podremos equipar los brazos biónicos, solo llevaremos el brazo básico, que solo hace ruidito, no hace nada más. Y lo único que podríamos hacer con él es pegar un puñetazo a alta velocidad, que dejaría inmediatamente incapacitada a cualquier enemigo. Pero, si hacéis lo que os voy a explicar aquí en el vídeo, no debería resultaros complicado, ya que he depurado bastante la técnica, hemos depurado bastante cómo infiltrarnos. Otro desventaja que tiene subsistencia es que no podemos elegir la hora de la infiltración. Nos meterá a la hora que sea. Si entramos a media mañana, nos tocará hacer la misión toda de día. Si entramos de noche, lo más probable es que nos dé la mañana, nos amanezca durante la misión. Así que, tendremos que adaptarnos siempre a las circunstancias. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos a la aldea, desde la zona sur, e intentar marcar al máximo de objetivos posibles. Esto es indispensable. Tenemos que marcar a todos los que podamos. Y luego pegarnos aquí a la montaña. El radar también nos va a venir muy bien, porque la Mother Base aún nos va a seguir marcando todos los objetivos que hayan cerca. Todos los objetivos, no los objetivos, sino más bien todas las amenazas cercanas. Tener mucho cuidado, porque por aquí van a haber muchas minas, las cuales nos van a venir fenomenal. Intentar recuperar todas las minas que veáis, porque las vamos a utilizar y nos van a venir muy bien. En el mapa podemos marcar más o menos donde la Mother Base nos indica dónde están los objetivos para no despistarnos. Por ejemplo, a este francotirador, si hubiéramos venido a pecho gallola, a lo valiente, nos hubiera metido un taponazo en mitad del pecho que nos hubiera quitado el constipado para toda la vida. Así que lo que vamos a hacer es marcar donde Mother Base nos indique que hay alguna amenaza, y posteriormente, sin levantar demasiado la perdiz, intentar localizarla visualmente. El francotirador este le dijeron, tú vigila la carretera, y el tío se lo ha tomado al pie de la letra. Debe ser el becario de los malotes, porque el tío no quita la vista del punto de mira, y solo mira la piedra que está en medio de la carretera. Fijaros cómo nos hemos venido aquí hasta su cocina. Le vamos a pegar un susto, porque el susto se lo va a llevar igual. Pero esto te enseña, campeón, a levantar la mirada de vez en cuando, pedazo de inútil. Porque te han dicho, mira la carretera, y el gilipollas se ha quedado ahí. Pues, ya veis cómo ha acabado. Esto es lo que pasa por cuando uno es tan obediente, no hay que ser tan obediente. Lo que vamos a hacer es coger el fusil de francotirador, nos vamos a dejar armas por ahí que puedan encontrar los niños y se pongan a jugar al Pine Ball con un 7.62, que creo que tampoco daría muy buena solución, muy buenos resultados. Y ir con absoluto cuidado. Fijaros los hijos de puta donde nos van poniendo las minas. En cualquier zona por la que nos hayamos aproximado anteriormente a esta misión, a esta aldea, nos vamos a encontrar una buena cantidad de minas. Así que ir con mucho cuidadito y con los ojos bien abiertos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a adelantar aquí a cámara rápida, porque ahí abajo tenemos a un enemigo que nos interesa hacernos con él, pero hay otro haciendo una ronda. Así que lo que vamos a hacer es mantener el culo aquí quieto, mientras los enemigos hacen sus rondas, y esperar el momento adecuado para pegarle una hostia en todo lo que va a ser el carrillón al que está ahí abajo, y hacernos con toda su cartera. ¿Veis? Ahí viene el otro, el que estamos esperando que pase. Que este lleva un recorrido largo, este hace un trayecto bastante largo, con lo cual nos va a dar tiempo de sobra para hacernos con el otro. También es una buena idea que esperéis a las tormentas de arena, que cada X tiempo hay una tormenta de arena, y enmascara muy bien nuestra posición, nuestros pasos, cualquier cosa que hagamos, nos va a acabar muy bien. Y si escucháis que se aproxima una tormenta de arena, pues ya lo sabéis. Es un buen momento para ser un poquito más valientes, y hacerlo que en una circunstancia normal de cielo despejado no os atreveréis. Hola amigo, ¿qué haces? ¿Está aquí tomando el fresco? Pues no hombre, me vas a contar tu vida, me vas a decir, ¿dónde están tus colegas? Venga, ¿no te dijeron nada? Pues nada. Pues, tranquilo, que mis colegas sí te van a contar cositas, ahora cuando llegues a la Modern Beast. Que sí, que ya sé que dónde están los planos, ya sé dónde está el prisionero que tengo que rescatar, Miller, no seas pesado. Bueno, venga, viajecito gratis para ti, y vamos a seguir. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta misión principalmente? Al prisionero no rescatarlo todavía, ¿por qué? Porque si lo rescatáis ahora, de vez en cuando hay un soldado que viene a ver cómo está el prisionero, a traerle agua, a pegarle una patadita en los huevos, lo normal que se suele hacer con un prisionero, y si lo rescatásemos ahora mismo, pues, levantaríamos demasiado la perdiz y saltarían todas las alarmas, lo cual no nos conviene. Ahora mismo lo que nos interesa es ir eliminando a los enemigos poco a poco, uno a uno, con calma, limpiando el terreno para cuando sea necesario poder ir rápidamente a por los planos del recorrido del general, y tampoco vamos a ir a por los planos todavía, porque en el momento en que revisemos el informe de operaciones, saltará la secuencia en la que el general comienza a andar con los dos tanques, y todavía no nos interesa que se ocurra. Hasta que no lo tengamos todo bien despejados, nos vamos a estar quietecitos con ese tema. Aquí vean, ahí va a ser el recorrido, el que os he dicho, que teníamos que esperar a que subiera y bajara, que este nos conviene cogerlo por la espalda a la vuelta. Y lo que os decía es que lo que vamos a hacer es mantenernos calmaditos, no acercarnos a los planos ni acercarnos todavía a la carretera. Si vamos a la carretera se activa también la secuencia en la que el general comienza a avanzar. Vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas bien y vamos a ir eliminando a los enemigos, a los soldados, poco a poco y sin derramamientos de sangre absurdos. No se trata de, ahora que tenemos un fusil de francotirador, liarnos a tiros con todios, porque entonces saltaría la secuencia, vendría en refuerzo, esto sería un berenjenal, y sería un merdal del que sería bastante complicado salir... Sí, bueno, podéis liaros a hostias, liaros a tiros, pero perderíamos muchos modificadores. Sería una mierda. Lo que vamos a hacer es hacerlo bien y a los ratas. Ahora que viene este, viene para acá, pasa por arriba, y con cuidado nos venimos por aquí, por detrás suyo. Tiquití, sin levantar, sin correr, sin prisa, pero sin pausa, esperamos a que se coloque. De parte veis que todos los enemigos que nos estamos encontrando en estas misiones, de modo extremos, todos son lindadetes, todos van bien perifollados, y tampoco es plan. Ahora este cuando termine de ahí de mirar los pajaritos, y como los escarabajos hacen sus nidos, vendrá por aquí... Venga, anda que atascarse en una esquina, machote, con lo que tú has sido. Hola señor blindado. Ah, a la mierda de contigo. Alejamos un poquito, para que no nos vea el de abajo. Y ahora vamos a hacer una cosa que es importante que la hagáis. El agujero de gusano llama muchísimo la atención. O sea, parece que no, pero llama casi tanto la atención como el fulton normal cuando sale el globo disparado para arriba. Así que cuando estemos cerca de otros enemigos, e incapacidéis alguno, es una buena opción el cogerlo y alejarnos de la zona peligrosa con el tío. Nos aproximamos a una zona en la que estemos seguros, nos alejamos de los enemigos, de los que nos puedan ver o a los que puedan ser atraídos por el fulton. Y aquí es donde lo evacuamos. Lejos de donde no lo puedan mirar. Coño que sí, claro. Le he metido un fulton en el culo no para que sepa lo que se siente, sino porque me interesa que se vaya para la Mother Base. Joder, qué preguntas hace este hombre. Además, qué extracción. Si lo he teleportado por un agujero de gusano, si no tenéis que moveros un carajo, me estáis cobrando para nada, cabrones. Pues estoy pagando un jornal y estoy pagando helicópteros y mierdas y pilotos para nada, porque ya ni venís. Y más ahora, que no me traís ni agua. ¡Pas de puta! A ver, aquel no nos interesa. Este que viene por aquí puede que sí que nos interese. Y nos esperamos aquí un poquito. Que tampoco tenemos prisa. Ah, aquel. Vale, te quedas. Bueno. Bueno. Ah, huevos, los míos. Y si tú tienes paciencia, yo tengo más. ¿Cómo te tienes por aquí? Pues. O al atracador de Badalona. Eso, pero aquí en la esquina. Te saco las siete muelles. Y dame la cartera, machote. Y el móvil también. Las llaves del coche no te las pido porque con la pinta que llevas debes tener una mierda de coche, así que... A dormir. A mamarme. Que no pasa nada. Y tampoco ha sido para. Y no está. Si te ha dolido, te jodes por trabajar con loco. Y es lo que os digo. ¿Veis? Abrís el mapa y aunque no tengáis a los tíos localizados la Mother Base os está indicando dónde puede que haya un enemigo cercano. Con esos aritos de color rojo son los que nos indican en qué zona puede haber un enemigo. Este lo hemos dado aquí. Vamos a mojernoslo. Nos lo llevamos como hemos hecho antes con el otro a una zona segura. Vámonos para allá. Que no nos vea este que no nos vea el otro. Y nos venimos. Os voy a comentar que hace poco alguien me dejó un mensaje en un foro y tal poniéndome de vuelta y media porque el pobre idiota no se había enterado todavía de qué de lo que ocurría con Quiet. y el tío en un mensaje poniéndome a parir porque había en un vídeo se ve que hablo de lo que ocurre con Quiet de la forma en la que podemos recuperarla que ahora los niños ratas están más contentos porque ya pueden volver a recuperar a Quiet para que les haga todo el trabajo sucio y tal. deciros que hay que ser de naturaleza idiota para mirar una guía sin haberte pasado el juego. Las guías están pensadas para que vosotros mismos intentéis hacer las misiones desde un principio y si tenéis alguna complicación o algún problema acudáis a una guía para ver cómo se puede o alguna posibilidad de cómo se resuelve el problema. No para auto-espolearse y ver qué es lo que va a ocurrir en la misión y ya lo he visto la misión ya puedo verla y tal. O eso o tenéis tragaderas sois de los que aguantáis los spoilers y no os ponéis a llorar como mariconas porque os adelanten algo de la historia o expliquen algo que vosotros no sabéis. Para eso están los juegos para jugarlos para disfrutarlos uno y cuando ya has llegado a un punto en el que te quedas atascado buscas información al respecto y mucho menos mandar mensajes a la gente insultando diciéndole eres un cabrón y un mierda porque me has spoileado no sé señores eso es como ver la crítica de una película antes de ir a verla te arriesgas a que los comentarios a que te jodan la película aunque el crítico que la haya visto diga que la película es una mierda no vale nada como Superman vs Batman que es una patada en mitad de los juegos de todos los amantes de los cómics pero chicos si no vas con tus juegos por delante te pagas tu entrada al cine y que te sorprendan o que se te caguen en tu cara ahí están los riesgos que cada uno tiene que asumir y tiene que correr no se dedica uno a mirar vídeos y luego si no te han gustado o ha pasado algo que no te interesaba ir a poner ir a matar al mensajero estos vídeos mucha gente vela está viendo estos vídeos porque se lo pasan bien porque muchas veces yo mismo me troleo a la gente le gusta verme sufrir sobre todo cuando voy con el puto perro le encanta cada vez que el perro me trolea es cuando más comentarios a favor tengo porque se ve que no soy el único que tiene un perro hijo de puta al que le está puteando en todas las partidas por lo visto el mío no es especial todos los perros han salido así son un poquito trolls y la gente se lo pasa muy bien pues ya os digo que en mis vídeos suelo hablar mucho de lore suelo hablar mucho de la historia del juego de de snay de lo que puede ocurrir o puede dejar de ocurrir y estas misiones se suponen que se dejan para el final que uno sigue la historia normal sigue las misiones normales y cuando ya he hecho todas las misiones normales se viene a hacer las subsistence que son las misiones de dificultad elevada que no hace falta hacerlas para terminarse el juego y saber que es lo que ocurre no seamos casurros ya lo he dicho por activa y por pasiva estas misiones son opcionales solo sirven para conseguir el uniforme dorado ni siquiera para conseguir el uniforme de raiden ni el de seaborg ninja estas solo sirven para conseguir el uniforme dorado así que si alguien se spoilea yo lo siento mucho haberte jugado el juego tu solito con tus huevos pero no hace falta ir demostrando que uno es un gañan insultando en mensaje dicho esto ya esta es la última habitación este es el soldado precavido antes habíamos visto en otros videos al soldado perspicaz pues este es el precavido le hemos hecho el truquito de hacerle el ruidito y este simplemente ha abierto la puerta y por sus huevos va a salir a la oscuridad de la noche este ya ha escuchado los rumores de que está desapareciendo gente por todos lados y por el forro de los cojones va a salir de la habitación no pasa nada machote para eso entro yo tu no te preocupes por nada tu no salgas este se creía que se iba a terminar el juego y no le iba a pasar nada pues menos ya ha pasado igual que todos los demás y como habéis visto ahí es donde tenemos el informe que tendríamos que leer como ya nos hemos limpiado a todos los soldados que había en la zona lo que oh uy quien me ha visto no me jodas que después de toda esta faena me ha visto uno pues nada chote esto también lo podemos hacer fijaros uno me ha visto pero no me ha detectado simplemente tiene una sospecha pues nada esperamos a que el tío venga esto pasa por no haberlo tenido vigilado y cuando pase la alarma que el tío ya se quede tranquilo que tal este es uno de los soldados que os digo que viene a revisar al prisionero de vez en cuando a ver si el prisionero está bien pues esperamos a que el tío venga me vuelve a ver pues nada hacemos la táctica de me has visto pero no me has visto me vengo para acá me escondo y tu te me acercas un poquito lo suficiente como para que te pueda pegar una patada en mitad de la rodilla dejarte medio muerto y mandarte a la mother base mantente en guardia si si maricones me mantengo en guardia pero no venís ninguno no tengo que yo solo pues nada el tío tiene valor el tío ve a alguien por ahí moviéndose y está el tío que va solo estoy yo que voy solo aquí me traigo yo a toda la guardia todo el reten conmigo de raditos de la mano por el forro me voy yo solo bueno tampoco es que haya venido mucho que se ha quedado ahí el pavo ha dado cuatro pasos y ahí dice bueno habrá sido un animal habrá sido un jabalí yo me vuelvo para atrás que que aquí no se me ha perdido nada aprovechamos que ya estaba cerca a nosotros nos venimos por aquí tiquitiquiti aparte veis que los ya van dos o tres soldados que vemos que llevan lanzacohetes a la espalda que si queréis destruir los tanques aquí ya sabéis cómo encontrar lanzacohetes podéis utilizar los lanzamisiles que llevan los soldados soviéticos pero ya os digo que os voy a enseñar un método que no hace falta no hay nadie cerca pues nada de aquí mismo vamos por y ahora ya si podemos decir que tenemos el campo un poquito despejado nos queda uno por ahí abajo pero ese no debería darnos muchas molestias no debería ser un impedimento este último nos ha dicho que aquí hay un diamante bueno pues si queremos asegurarnos del todo podemos ir a por este de paso cogemos el diamante y a estos de aquí estos si que no nos afectan para nada estos los vamos a dejar ahí tranquilitos vamos a venir a por el que está aquí arriba que está ahí oh joder con lo bueno de que se nos haga de noche es que va a ser más fácil detectar cualquier mina que nos hayan puesto estos hijos de puta por el camino subete aquí que nos vendrá muy bien ya os digo todas las minas que encontréis las vais a utilizar ahí tenemos una tenemos el foco rojo para la muchaca si los payos se dejan las cosas por en medio hoy esto no es robar esto es reciclar vamos a hacer esto y ya tenemos tres buenazo a ver dónde está el tonto de las tres este que estaba por ahí y yo y yo y yo y yo y yo qué coño se ha metido este pago lo peor de este juego es que claro ahora si nos detectaran o fuéramos localizados sería un un perengenal no tenemos pintaje no tenemos un carajo además con este uniforme se nos oye caminar aquí está arriba el tío lo tenemos justo arriba de nosotros vamos a marcar primero a todos que vean por allí aquí con el foco este que está por aquí caminando nada pues este tío está con el foco aquí arriba porque estoy oyendo el foco como pega golpes ya que este juego está muy bien diseñado porque si fuera de día estos tíos que están aquí con los focos estarían por ahí caminando haciendo el camelo y dando por culo y lo bueno es que al estar en el foco los podemos localizar fácilmente hola que haces cuéntame tu video que haces pues si no tienes nada que decirme machote nuestra amistad ha terminado aquí pero tranquilo que tengo un regalito para ti no te preocupes tú te vienes conmigo ahora un ratito que te voy a llevar a un sitio muy bonito allí al oscuro y nos lo vamos a pasar muy bien tú y yo juntitos hay alguien cerca no hay nadie cerca pues nada machote hasta aquí te trajo el viaje Fulton por el culo y adiós bueno y ahora sí ahora ya tenemos todo el camino despejado podéis ahorraros uno o dos soldados estos dos últimos los podéis ahorrar si queréis pero vamos a prevenir mejor prevenir que lamentar porque luego vamos a venir aquí cagando leches otra vez vamos a tener que venir corriendo y sería una putada el que cualquiera de estos dos contos por ahorrarnos cinco minutos de trabajo nos jodieran todo lo que llevamos hecho así que con calma vamos a llevarnos el diamante también correo no olvidemos que aquí estamos con lo que estamos que es ganar dinero que para eso somos mercenarios nos llevamos el diamante este para la buchaca aquel que está allí aquellos se van a librar ellos esta noche vais a dormir en vuestras camas hijos de puta no sabéis la suerte que habéis tenido eso no nos interesa simplemente lo que hemos hecho ha sido limpiar luego la ruta que vamos a utilizar ahora ahora nos vamos de aquí nadie me ha visto nadie viene por allí no sabemos nada y listo nos vamos de aquí y ahora sí que nos vamos a ir a la carretera a preparar la emboscada nos vamos a ir al cruce que hay ahí un poco más adelante por aquí porque recordar que tenemos que evacuar dos tanques y un camión que es de donde va el oficial que tenemos que secuestrar aquí y os daría un consejo podéis poner una las minas como las voy a poner yo o poner dos minas unas aquí y otras un poco más adelante y ahora vais a entender el porqué de lo de la mina más adelante las minas estas que hemos cogido las cogemos aquí como habéis visto en el momento en que hemos empezado la misión o sea perdón en el momento en que nos hemos aproximado a la carretera ya se ha activado la salida del oficial con los dos tanques desde el poblado donde estaba pues lo que vamos a hacer es colocar las minas estas aquí la última mina si yo hubiera sido un poco más espabilado de lo que soy pero si fuera más espabilado me dedicaría a hacer juegos y no a jugarlos y ahora mismo estaría forrado de dinero lo que vamos a hacer es colocar las tres minas ahí y esperar a que venga el convoy el por qué os digo que la última mina tendríamos que haberla colocado más adelante lo veréis ahora luego lo primero es alejarnos de las minas sobre todo alejarnos de donde hemos colocado las minas venirnos aquí a una zona segura y vamos a esperar a que pase el convoy por al lado de esto ahí viene el convoy nos quedamos aquí escondiditos pasa un tanque también podríamos utilizar los lanzacohetes pero como veis son dos tanques con lo cual cada tanque necesita dos impactos de lanzacohetes pues estaríamos bastante en desventaja pues lo que hacemos es venirnos corriendo detrás del tanque y cuando estalla el primero contra las minas aprovechamos y le metemos el fulltone y ahora nos escondemos porque recordar que el primer tanque siempre gira el cañón hacia atrás recordar que esto lo hacen siempre que van en convoy el primer tanque se queda mirando hacia el camión y es bueno irnos acercando poco a poco el tanque no se ha quedado inmovilizado las minas no les rompen las orugas simplemente ha saltado una alarma el tanque nos busca y cuando el tanque empiece a girarse hacia adelante nos venimos y fulltoneamos el camión y ahora es cuando se explica el por qué la mina tenía que haber quedado delante porque ahora podríamos detener el tanque este y no ir corriendo como unos gilipollas detrás del puto tanque que gracias a dios corremos más que un tanque no os lo perdáis ese detalle que corremos más que un tanque con dos cojones tampoco es que los tanques corran mucho pero sus 22 kilómetros por hora los coge así tranquilamente y para que el tanque se pare le metemos un tirito cuando sepamos que estamos pegados a él que no se nos va que no le va a dar tiempo de apuntarnos y listo ya hemos evacuado al oficial a los dos tanques a todo el convoy que lo escoltaba que son unos objetivos opcionales y ahora lo que vamos a hacer es revolvernos o mejor dicho devolvernos a donde estaban los planos estos que teníamos que haber leído que era un objetivo opcional aquí ya han saltado las alarmas la música de tensión normal han escuchado el pepinazo que se ha pegado a las minas pero como hemos sido precavidos y hemos limpiado bastante bien la zona no vamos a tener ningún problema de llegar hasta la casa donde están los planos del recorrido para leerlos venimos por aquí los enemigos apenas se han movido y aprovechamos la tormenta de arena para lo que os decía para movernos tranquilamente por aquí no es machote más arriba tira por ahí tira por ahí ahí es aquí donde estaba el soldado precavido este que no quería salir y listo ahí tenéis los planos ahí al fondo encima de esa mesa podéis rapiñear todo lo que queráis ahora es un buen momento ahora ya no tenemos la tensión de que va a venir el convoy que no nos va a dar tiempo de pillarlo si no hubiéramos preparado la emboscada antes casi con toda probabilidad no nos hubiera dado tiempo de detener el convoy hubiéramos tenido que utilizar los lanzacohetes o haber utilizado el truco de pegarle un tiro al tanque para que se detenga etc, etc, etc ahora salta la cinemática esta de los huevos que también podríamos saltárnosla pero no nos da la opción que sí que ahora tengo el recorrido pero ya no hace falta ya me he llevado a los tíos los refuerzos del fuerte sí pero ya los tengo machote pues no ahora ya nos sirve de mucho y ahora nos vamos a ir a por el pobre desgraciado este que está aquí que como ya no hay gente que lo vigile ahora sí que nos lo podemos llevar que no pasa nada hey qué pasa amigo qué tal la vida de torturado bien pues nada se acabó tu penuria lo de la radio es opcional yo lo he hecho porque me salía de los cojones para dejarlos incomunicados no vaya a saltar ninguna alarma no vaya a ser que ahora cuando venga el helicóptero lo digan los otros y nos jodan así que prefiero dejarlos sin comunicaciones ya llamamos a a a que 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 si hombre que si baja el helicóptero cabrón un poquito más un poquito más un poquito más y nos fuimos sin ayuda sin vehículo o sea sin apoyo de la mother base sin quiet sin el perro sin nadie con nuestros dos cojones y un palito ala se acabó la misión y listo partiendo por supuesto aquí tenemos nuestros puntitos hemos conseguido todos los objetivos de tiempo mal porque de tiempo hemos tardado 37 minutos en hacer la misión con lo cual bonificador de tiempo una mierda pero como veis no nos han disparado hemos derribado nueve los interrogatorios nos han dado puntos sin muerte sin reintento sin activar modo reflejo etcétera 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 y en perfecto sigilo sin muertes otros 20.000 hemos conseguido los objetivos opcionales que son 10.000 o sea son 10.000 entre los dos con lo cual aquí tenéis vuestro rango S precioso y hermoso para estrenar además hemos hecho todos los objetivos opcionales que esos son los que cuentan para el traje de si conseguimos rango S en todos los objetivos nos darán el traje dorado y si completamos todos los objetivos opcionales nos darán el traje de Raiden así que dicho todo esto ya podemos dar esto por terminado aquí tenemos los puntos de heroísmo que no tienen nada que ver con los puntos demoníacos son otro contador los puntos demoníacos van por otro lado y ya terminamos como siempre aquí os dejo los dos enlaces directos tanto para el capítulo anterior o The Talker que también lo hicimos en modo extremo como para la video guía en la que tendréis todos los vídeos ordenados por orden valga la redundancia pero recordar que como comparto los vídeos tanto en mi canal como en el reino de Neverland puede que en mi canal os falte algún capítulo que podréis encontrar directamente en la guía de reproducción o sea en la lista de reproducción los tenéis todos con esto me despido os espero en el próximo episodio adiós The Talker The Talker The Talker The Talker